...una temperatura que oscila entre una mínima de 10, máxima de 31. Podemos apreciar que las tardes son completamente despejadas, calurosas, eso sí, por la falta de nubosidad. Algunas rechas de viento que continuarán alcanzando hasta los 25 kilómetros por hora. En Lagos de Moreno, una temperatura máxima de 29, mínima de 9. Es la presencia de nubosidad lo que estará refrescando las primeras horas de la mañana, pero las tardes persistirán completamente soleadas. En Chapala, una temperatura mínima de 11, máxima de 29. Chapala continuará registrando un poco de probabilidades de precipitaciones, solamente el 10% de que se presenten a primeras horas de la noche madrugada. En Ciudad Guzmán, una temperatura máxima de 27, mínima de 12. Tardes calurosas y despejadas, así que hidrátese muy bien y tome sus precauciones, pues eso sí, los rayos UV están más fuertes. Morelia, una temperatura mínima de 11, máxima de 26. Las temperaturas al parecer esta semana incrementarán. Arrancamos el lunes con unas temperaturas un poco estables y un ambiente caluroso, pero posteriormente estarán incrementando y el calorcito también. Y en Aguascalientes una temperatura máxima de 29, mínima de 9, rachas de viento que solamente están variando desde los 10 hasta los 25 kilómetros por hora, refrescando solamente las primeras horas de la mañana y también a partir de la tarde-noche. Y también les quiero comentar que en Pinturas Ucel somos una empresa dedicada a fabricar y comercializar pinturas y recubrimientos de la más alta calidad. Ofrecemos la mejor sonrisa y cara a este nuevo horario y también a este nuevo mes. Les mando muchos besos y más adelante nos vemos, chicos.